y todo esto por un espacio de estacionamiento las el martes presentábamos estas imágenes Marta Koren esta mujer ucraniana que veamos en pantalla que fue insultada así y agredida en ciudad satélite por este conflicto pero en este conflicto inclusive hubo disparos al aire hoy la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que Marta Koren ya presentó una denuncia por discriminación ante la agencia regional de Naucalpan el martes va a ser la primera sesión de mediación entre las partes en busca de un acuerdo y que la Fiscalía del Estado de México le brindará el apoyo psicológico a esta joven ucraniana a su esposo y a su suegra quienes estaban ahí presentes el día de esta agresión